Muy buenas noches, ¿Cómo están? Que Dios les bendiga, esto es En Cuarentena con Dios, noche 21, llevamos 21 noches de oración, son ya 3 semanas, estamos en esta noche en una emisión especial, vamos a orar por Ecuador, ¿Por qué Ecuador? Bueno, este día me llegaron unos videos rarísimos y alguien me los enseñó y me quebró el corazón porque precisamente hace un par de semanas tenía yo que haber estado en Ecuador y obviamente por la situación que ustedes ya conocen no pude estar, quiero mostrarles a mis amigos acá en Facebook y en YouTube de qué estoy hablando, tengo un video acá terrible, le voy a poner solo unos minutos, es muy duro. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa, los estoy grabando. Aquí están los señores policías, vino criminalística a hacer levantamiento de cárcel. Están quemando un muerto en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón, o sea, los están... Es que básicamente hay una crisis sanitaria en la cual no están recogiendo las personas y por eso mismo algunas personas las están prácticamente quemando en las calles. Y el video es un poco largo y muestra a algunas personas cayendo en el momento a causa de la enfermedad, otras personas caminando en medio de cuerpos y bolsas negras. Todo parece un montaje, parece una exageración, esto parece una película de terror, de zombies. Así que lo triste de todo esto es que se están mezclando noticias reales con noticias falsas y yo quisiera saber en qué podemos creer y en qué no. Así que tengo un amigo, Jorge Chiriboga, bueno, tengo muchos amigos en Ecuador y les envío un abrazo a ustedes, queridos hermanos, estoy orando por ustedes. Pero con Jorge Chiriboga yo iba a estar hace exactamente dos semanas en una actividad que habíamos organizado juntos y le digo, Jorge, ¿qué está pasando en Ecuador en verdad? Así que lo tengo acá conmigo, vamos a escuchar sus palabras, su testimonio y vamos a orar con él y luego regresamos acá para hacer lo que nosotros siempre hacemos. Hoy vamos a hacer algo más breve, yo sé que alguna gente se están quejando y me dicen, a mí me gusta más cuando solo oras y cantas. Pero a veces vale la pena leer la palabra, ¿no creen ustedes? Por lo menos retomar algo de la palabra que nos dé fortaleza en este tiempo. Así que sin más preámbulo, vamos con lo que dice Jorge y nos cuenta él de primera mano cómo está la situación. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Chiriboga, soy de Guayaquil, Ecuador, es donde me encuentro en este momento. Soy pastor aquí en Guayaquil. Y bueno, a petición de Pablo Rosales, nos pidió que les informemos un poquito cómo está la situación por acá. La verdad, lo que les podemos decir es que la situación sí es bien penosa, lamentablemente. Gran parte de los videos que circulan en las redes sociales sí son ciertos, son ciertos lamentablemente. Hay muchas personas que han fallecido, han perdido la vida aquí en Guayaquil. Y es muy penoso, realmente, ¿no? Realmente estamos en un momento muy difícil aquí en la ciudad. Como cristianos estamos confiando, estamos orando. Y bueno, les pedimos eso, ¿no? Que oren por nosotros, oren por Guayaquil especialmente y todo el Ecuador. Necesitamos mucho el apoyo de todos nuestros hermanos en toda Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, ¿no? Lo necesitamos y creemos que nuestro Dios nos va a sacar de este momento, de este momento que es difícil. Pero necesitamos mucha oración, mucho apoyo. Como les decía, sí, es cierto, es cierto. Hay muchas cosas que son reales. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Las personas no pueden sepultar dignamente a sus familiares que han perdido. Hay mucho trámite burocrático en retirar a los, lamentablemente, los cuerpos de las personas que mueren, no mueren. Y es complicado. Algunos pasan varios días sin poder retirarlos de sus casas, ¿no? Pero bueno, a más de eso y todo, nosotros queremos confiar, estamos confiando y que Dios nos va a dar una salida. Pablo nos ha pedido que hagamos una oración. Yo les pido que me acompañen en una oración por nuestra nación, por el Ecuador. Que Dios bendiga a nuestra tierra, nos ayude. Y yo sé que van a seguir orando ustedes y nos unimos al clamor de muchas naciones, del pueblo de Dios. Que Dios ayude al mundo entero en esta situación, en esta pandemia realmente complicada. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Pon en tus manos a todo el Ecuador. Pon en tus manos a esta bella nación. Que tú nos ayudes a salir adelante. Que tú bendigas esta tierra ecuatoriana. Que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos atravesando, tú nos ayudes a levantar la cabeza. Veamos victoria. Te pedimos que le des sabiduría a las autoridades. Para que sepan manejar esta crisis. Sepan esta crisis y sobrellevarla de la mejor manera. El sistema hospitalario ha colapsado, pero te pedimos que tú los visites. Que tú tomes el control, Señor, de cada médico, de cada enfermera, de cada persona que está luchando por la vida de mucha gente. Bendice esta tierra ecuatoriana. Y oramos, especialmente por Guayaquil. Que tú bendigas nuestra tierra guayaquileña. Que tú nos ayudes a salir adelante. Que la curva, Señor, ya descienda. Y que tu Espíritu Santo sea ayudando y dando consuelo a las personas que han perdido a seres queridos. Ayúdanos. Solo tú sabes por qué suceden estas cosas. Nosotros nos ponemos en tus manos. Y te pedimos, mi Dios, que tú bendigas esta tierra ecuatoriana, esta tierra nuestra. Oramos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú lo haces. Saludos a todos. Que pasen muy bien. Y gracias por apoyarnos siempre en oración. Amén. Gracias, Jorge, por ese video. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a todos los ecuatorianos, donde quiera que estén. Tengo muchos amigos ecuatorianos en Guayaquil, en Cuenca, en El Cañar, en La Troncal, en Quito y en New Jersey. Les invito a que cantemos esta alabanza que dice. En ti, en ti, en ti, en ti. En ti, confía mi corazón. En ti, me reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Puedo ser feliz. Oh, en ti, confía mi corazón. En ti, me reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. En ti, descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. En ti, confía mi corazón. Vamos. En ti, confía mi corazón. Porque sé que estás borrando su perfecta voluntad. En mi vida estás borrando tu perfecta voluntad. En ti, confía mi corazón. En ti, confía mi corazón. En ti, reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás borrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás borrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás borrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás borrando tu perfecta voluntad. Alguien va a decir, ¿cómo es que Dios está orando una voluntad perfecta? Pues en mi vida la está orando. En mi vida, en mí. A través de esto Dios me está volviendo humilde. A través de esto Dios me está volviendo sensible a lo que le pasa a los demás. A través de esto Dios está trayendo sabiduría a mi corazón. Y voy aprendiendo qué es lo importante y qué no es tan importante. En este momento es más importante la vida. En este momento es más importante la familia. En este momento la fe es importante. La ropa que tienes no es importante. Ya no puedes salir a lucirla. El lujo que podrías sostentar las vacaciones que pudiste haber tenido en la próxima semana, en Semana Santa. Ya no son importantes. Es más importante mantener la vida. Pero ahora yo te digo una cosa. Hay algo que no se ve en este momento. Pero es mucho más importante que la vida aquí. Y es la vida eterna. ¿A dónde vas a ir si murieras hoy? Vamos a orar por Ecuador y por todas las naciones. Pero hay que orar con sabiduría porque ahora se comienzan a mostrar las crisis de los diferentes gobiernos. Los gobiernos están enfrentando una crisis ya. Endeudándose y ya. Tomando dinero aquí para ponerlo en otros puntos. El asunto se les sale de control y están comenzando a encubrir lo que en realidad está pasando a la población. Y esto es bastante triste. Y en los años que vienen probablemente el problema económico que se genera en este momento se va a sufrir durante varios años. Se cree que solo para el turismo recuperarse de un atentado terrorista toma 19 meses. Imagínense ustedes. Pero de un asunto como este toma muchísimo más tiempo levantarse. Y probablemente en algunas naciones los estados o gobiernos comiencen a tomar control de los hospitales para hacerle frente a la pandemia. Pero después esto generará otro tipo de problemas. Más problemas políticos. Más combates por aquí y por allá. Así que es el momento de tomarnos de las manos del Señor. El Señor oye la oración de aquellos que le buscan y le responde con tremendas cosas. Vamos a orar por los gobernantes de Ecuador. Vamos a orar por el sistema de salud de Ecuador y de todas las naciones. Porque creo que esto que está pasando en Ecuador probablemente suceda en otros países de Latinoamérica. Oremos. Padre de padres, pastor de pastores, rey de reyes y señor de señores. Nos humillamos delante de ti, Señor. Para pedirte que tengas misericordia. Ten misericordia de Ecuador, Dios mío. Restaura esa nación. Restaura esa nación, Padre. Señor, si a mí me duele ver a mis hermanos ecuatorianos así. Cuanto más a ti. Yo te ruego, Señor, que tú protejas a los que están en este mismo momento. Bajo amenaza, los que están contagiados, que sean sanados, Señor. Te suplico, Padre, por la economía de Ecuador. Sostelnos. Ayúdales. Padre, te ruego que tú transformes a los gobernantes de tal manera. Que en este momento no pongan sus intenciones y propósitos políticos en primer plano. sino a su misma población. Que tu temor caiga sobre cada gobernante, sobre cada alcalde, Señor. Sobre el presidente, sobre la asamblea legislativa, Señor. Te ruego, Padre amado, que utilices a los líderes políticos que tú has permitido que se levanten. Y que en este momento los toques para que ayuden a la población. Levanta a tu iglesia con poder. Levanta a los cristianos con poder. Llénalos con fuego para que oren por los enfermos y estos enfermos sanen. Señor amado, yo te ruego que no se pierda el respeto por las personas en esta nación. Padre, te ruego por esos lugares donde verdaderamente están quemando a sus muertos en las calles. Donde están abandonando a sus familias enteras para huir de la pandemia. Señor, te ruego por esas habitaciones donde hay alguien que está contagiado. Y no le quiere decir a nadie porque tiene temor de la cuarentena. Porque tiene temor de lo que va a pasar. Te ruego, Señor, que obres poderosamente. No sabemos ni qué pedir. Pero te buscamos a ti, Señor amado. Te buscamos a ti, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia de Ecuador. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esta gran nación. Ten misericordia, Padre bueno. Y utiliza tu iglesia en este tiempo para hacer tu obra. Te ruego por todas las demás naciones de Latinoamérica. Señor, ten misericordia de nosotros. Sánanos, proveenos. Y toca a nuestros gobernantes. Te ruego, Padre, que tú pongas sabiduría en cada uno de los presidentes. Y cada una de las autoridades civiles y militares y religiosas de cada nación. Señor, para que puedan escucharte a ti. Ser como José en el momento de crisis. Y ayudar a sus naciones, Señor. En el peor momento de la era moderna. Te ruego, Señor, que obres en cada nación. Te suplicamos por misericordia. Ciertamente nuestras iniquidades están aquí. Señor, aun en esta pandemia abunda el pecado. Aun en esta pandemia nos apartamos de ti. Aun en este tiempo hay gente que te olvida por completo. Aun en este tiempo hay gente que ya comenzó a abandonar la oración. Aun en este tiempo, ante tanta aflicción, hay gente que ya dejó de congregarse hasta virtualmente. Hay gente que han dedicado ya su vida y su mente a entregarse a las series, a las maratones de series que hay en los streaming de todas las naciones. Hay personas que ya se entregaron simplemente a vegetar. Padre, yo te ruego que en este momento caiga tu temor, que haya un avivamiento a nivel de nación. Nos humillamos, Señor. Hoy quisiera ser el rey de Nínive y decirte ten misericordia de esta nación. Nos humillamos delante de ti. Rasgamos nuestro corazón. Aunque no rasguemos nuestras vestiduras, nuestro corazón lo rasgamos. Y te decimos ten misericordia, ten piedad. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. En ti está nuestra confianza. En ti está nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, si tú oyes la oración de aquellos que te buscan, te ruego que escuches nuestra oración en esta noche. Señor, todas las personas que están unidas a mí en este momento clamando por Ecuador y clamando por las demás naciones. Yo te ruego que nos escuche, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bueno, gracias por pastores como Jorge que están dando su todo por la congregación. Gracias, Señor amado, por la gente que está comportándose como hombres verdaderos, como verdaderos siervos, verdaderos líderes espirituales en las naciones. Te ruego, Padre, por todas las personas que en este momento están agonizando. Te ruego que nos permitas llegar con el evangelio a tiempo, Señor amado. Y, Padre, que sea quitada esta venda de los ojos en esta generación. Que está metida en un tiempo de entretenimiento y no se da cuenta que no es el momento para ser un tibio espiritual. Señor, gracias por este tiempo de oración. Te ruego que tú visites a cada uno de los que se unen. Señor, bendice a cada persona que ha estado orando conmigo estos 21 días. Y yo sé que esto va para largo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Probablemente, Señor, sé que esto no se va a terminar pronto. Pero estoy seguro que tú estarás conmigo, sea cual sea el tiempo que esto dure. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Queridos amigos, mantengan la fe. Sigamos orando. No voy a orar más porque no sirve de nada hacer una oración tan larga. Si solo va a ser un show. Vamos a nuestra casa. Allí, en nuestra habitación. Y allí hay que orar. Allí hay que humillarnos delante del Señor. Allí hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Ahí es donde hay que entregarle todo. Yo solo quiero animarte a orar. Animarte a buscar a Dios. Animarte a confiar en el Señor. Pero la oración que cuentas es la que tú haces. Busca a Dios. Todos los que me están escuchando, no es el momento de ser tibios espiritualmente hablando. Es el momento de meternos con Dios. De meternos de cabeza. No tenemos otra opción. Aquí no hay quien ayude. Solo el Señor. ¿De acuerdo? Confiemos en el Señor y busquemosle de todo corazón. Esto se está poniendo cada vez más difícil. Más terrible. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Nos vemos mañana. Ya no va a ser a las 10. Ahora va a ser a las 9. Necesitamos. Disculpen el anuncio. Que algunas personas que me ven en Sudamérica. Y que allá llevan 2, 3 horas adelantados. Que puedan unirse a esta oración. Así que vamos a estar haciéndolo. Ya no a las 10 horas del Salvador. Sino que una hora antes. De acuerdo. Gracias por acompañarme. Pásame las noches. Que Dios les bendiga. Sigamos orando por Ecuador. Un abrazo a todos.